El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas de este mes de mayo, el segundo consecutivo centrado en la crisis del coronavirus, mantiene al PSOE en cabeza en estimación de voto con un respaldo del 31,1%, e incluso amplía la ventaja sobre el PP ya que señala una caída de un punto de los populares, que ahora están en el 20,3%. Con respecto a la encuesta de abril, también bajan Vox, que registran 11,3%, y Unidas Podemos, que pasa al 11,5%, mientras que sube Ciudadanos hasta el 10,5%. En cuanto a la preocupación ciudadana, el paro ha recuperado el liderazgo de la lista de problemas de España, seguido por la economía en general y desplazando al tercer lugar de la tabla el coronavirus. Por otro lado, el organismo que preside, José Félix Tezanos, ha eliminado del barómetro la polémica pregunta de la encuesta anterior sobre si los españoles aceptarían la posibilidad de controlar o restringir la información para evitar bulos. Una cuestión que fue criticada por la oposición, incluso desde algunos sectores del PSOE.